Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 20 de julio. Daniel Ortega arremetió contra la Unión Europea y Rosario Murillo dirigió ataques contra quienes llama víboras traicioneras durante la celebración de la Revolución Santinista este miércoles. Ortega habló de la declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, en la que se condenó la invasión rusa a Ucrania y de la que Nicaragua fue el único país no signatario. Ellos se empeñaron, los europeos, en tratar de introducir unos párrafos donde inculpaban a la Federación Rusa de todo lo que está aconteciendo en Ucrania. Lógicamente nosotros no podíamos aceptar esto, pero además no tenía sentido en la agenda entre la Unión Europea y la y la CELAC meter esos temas. ¿Cómo entender ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios? ¿Cómo entender a los profesionales del servilismo, a los sicarios, mercenarios y asesinos que se arrastran para servir a sus amos? Lea la crónica completa sobre la conmemoración del 19 de julio en Confidencial.digital. El jurado de los Premios de Periodismo, María Murskabot, otorgó una mención especial al cronista deportivo y expreso político Miguel Mendoza y en su nombre a todos sus compatriotas periodistas que enfrentan retos extremos. Miguel Mendoza se define como reportero de deportes, pero pasó 597 días detenido en una celda donde sobrevivió una tortura dolorosa. Luego fue condenado a nueve años de cárcel y su patrimonio fue confiscado. El gobierno nicaragüense le quitó su nacionalidad y lo exilió por haber cumplido su misión, informar a la sociedad sobre asuntos políticos. El Premio de Periodismo María Murskabot es uno de los galardones más antiguos y de mayor prestigio del continente y es entregado por la Universidad de Colombia en Estados Unidos. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La juventud sandinista pasó de ser una fuerza de choque a una red de espionaje partidario, afirman a Confidencial tres exintegrantes de la organización de Managua, Estelí y Granada. Elías, un exintegrante de la juventud sandinista de Estelí, aseguró que muchos de los integrantes de esta organización ahora trabajan para el Estado, donde ejercen vigilancia, pero también trabajan en los territorios monitoreando a personas de interés para la dictadura, ya sea por ser opositores o por ser consideradas líderes. Gerald, un joven granadino en el exilio que perteneció a la juventud sandinista hasta 2022, dijo que el funcionamiento de los jóvenes ha sido pasar de ser figuras decorativas en los actos públicos, a tomadores de decisión en los ataques y amenazas contra personas opositoras. En nuestro sitio web Confidencial.digital, lea el trabajo completo. Un grupo de mujeres en riesgo quedaron sin hogar desde que el pasado 11 de julio la policía y miembros de la Alcaldía de Condega confiscaron la casa de la Asociación de Mujeres Constructoras de Condega. Una integrante de la organización explicó que la personería jurídica fue cancelada en mayo de 2022, pero la casa seguía funcionando porque legalmente es la junta directiva la que decide qué se hace con el espacio ante cualquier cierre. El Ministerio de Gobernación justificó la cancelación de esta organización porque supuestamente no se registró como agente extranjero y no presentó detalles de sus estados financieros y de sus donantes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves que buscará un diálogo con el régimen de Daniel Ortega para negociar las condiciones de pesca del pueblo raizal, después del final de un largo litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia. El presidente hizo el anuncio en la conmemoración del Día de la Independencia con un discurso centrado en el fallo de hace una semana de la Corte, que impidió a Nicaragua extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia desde otro fallo de la misma Corte en 2012. Las palabras de Petro se dan un día después de que Ortega le pidiera al gobierno colombiano plasmar en un acuerdo bilateral los fallos de la Corte durante su discurso por el aniversario de la Revolución Sandinista. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.